Con este tercer taller nacional de jefes de parques de Colombia, termina una serie de reuniones que durante el año 2015 han servido para el tema del uso, ocupación y tenencia en los parques nacionales. Punto de encuentro, habló con Carolina Jarros, directora de gestión y manejo, para conocer los avances y proyecciones sobre este tema. Bueno, yo creo que se ha dado un proceso de formación, también se han fortalecido las capacidades del equipo de jefes de parques nacionales, de toda la parte directiva, los directores que han estado acompañando este proceso. Básicamente sobre el abordaje de temas que son totalmente neurálgicos para garantizar la conservación de nuestras áreas protegidas. La principal presión que tienen los parques nacionales está asociada al uso, la ocupación y la tenencia. Entonces, sobre ese fue uno de los temas que más fuerte se trabajó durante esta vigencia. De igual manera, al primer encuentro en Subachó que se trabajó sobre estrategias especiales de manejo, ese tema derivó ya en una mesa que se reactivó y que tiene que generar los lineamientos y tiene que empezar a documentar los avances que ha tenido para el abordaje de este tema y obviamente para poder afinar mucho más su implementación en el año 2016. De igual manera, frente al tema de uso, ocupación y tenencia, es importante ver el trabajo que están haciendo los jefes de las áreas, los directores territoriales. Ya se ven avances frente al proceso, en el ejercicio de límites, en el ejercicio de caracterización que es totalmente importante, más aún con miras al proceso que está viviendo en este momento el país de posible firma de paz y posconflicto. Básicamente, esta es una oportunidad para que antes de que se den los procesos o más procesos de transformación en las áreas protegidas, podamos llegar a acuerdos para frenar la deforestación en el territorio, para frenar la transformación de los ecosistemas y también para dar alternativas que mejoren o que den oportunidades a la población que está allí asentada y que finalmente sea un gana-gana, que nosotros tengamos mayores oportunidades en cuanto a cumplir con nuestra misión y que demos también alternativas como Estado a esa población que está allí ubicada. La idea es, como este año también se desarrolló y se fortaleció la estrategia de comunicación, la idea es que ese tema se articule mucho más fuerte en la implementación de las acciones de uso, ocupación y tenencia en la otra vigencia. De igual manera, tenemos que seguir avanzando en el ejercicio de precisión de límites. Yo creo que es uno de los cuellos de botella que tenemos que terminar de superar y el ejercicio de la caracterización completa, de tal manera que tengamos la fotografía, la imagen de cuál es la problemática en este año para poder pensar en establecer cualquier tipo de acuerdo en el territorio que nos permita garantizar la conservación de estas áreas protegidas. El otro año tendremos que seguir cualificando en las estrategias de negociación de conflictos. Sabemos que el trabajo con comunidades lleva y requiere líderes y líderes fortalecidos en negociación, en manejo de este tipo de situaciones y es parte de lo que hemos querido iniciar este año y la idea es continuarlo en la otra vigencia. Definitivamente un acompañamiento mucho más cercano a los equipos. Necesitamos que las mesas que iniciaron continúen su operación, pero adicional a que continúen su operación, que tengan unos resultados claros y que esos resultados se traduzcan en, por lo menos, frenar el deterioro de los parques nacionales.